Y para ver si entramos en calor, os vamos a cantar algo Para que nos quedéis con nosotros, para que estéis con nosotros, para que estéis junto a nosotros No, no te temo, I won't, me asustaré, yes, it's wrong, let's just stay, stay by me And I ain't done, let's stay by me, oh, stay by me, oh, stay, by me, oh, stay El cielo caído, no me ocuparé, porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh, I see that too Porque sé que tú estás junto a mí And I ain't done, I ain't done, let's stay by me, oh Oh, estén junto a mí Oh, estén Estén by me Junto a mí And I, 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 estén Junto a mí Oh, estén By me Oh, estén Junto a mí Junto a mí Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh And I, 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 estén By me Oh, estén By me Oh, estén Junto a mí Junto a mí And I, 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 estén By me Oh, oh Oh, estén By me Oh, estén 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 By me Estén By me Comprime 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 Comprime